Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos, que para el ataque cibernético que muchos sufrieron estos últimos días. Mira, ¿qué fue en realidad lo que pasó con la compañía de AT&T? ¿Nos va a afectar a muchos de nosotros? ¿Qué fue en realidad lo que pasó? ¿Y qué otras compañías más van a tener problemas? Buena pregunta. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Amores míos, como siempre que hago la lectura en cada uno de mis videolagos, sin faltar el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están aquí día tras día, demostrándome su cariño, respeto, confianza. También, amores míos, aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que se suscriban si les gusta mi contenido y también no se olviden de darme el thumbs up y dejarme sus hermosos comentarios, como siempre, mis amores, diciéndome qué video le gustaría a ustedes que yo haga. También quiero pedirle, pues, de que compartan cada uno de mis videos para que nuestra familia siga creciendo y no se olvide de etiquetarme, que es muy importante para mí. Bueno, vamos a lo que vinimos. Mire, mis amores, honestamente, que fue un ataque cibernético, que alguien se entró, que lo hizo, pues, adrede, que para, supuestamente, para tener alguna información, yo dije, bueno, Vieira, vamos a ver qué fue en realidad lo que pasó. Porque, bueno, yo como que honestamente no me comí ese cuento, mis amores. Me salieron dos cartas en uno. En una, vamos a poner esta acá. Vamos a ver cómo vamos a terminar el video. Una tirada muy diferente. Miren, amores, las cartas me están diciendo, era de esperarse. No siento, no veo, que fue que alguien, un hackeador, entro, entro a hacer ese ataque cibernético, como decimos por ahí, y tomar cierta información. No lo siento, no lo veo así. Mira, ¿por qué dices eso? ¿Por qué esta carta me está marcando con esta? Que aquí hay algo más, aquí hay algo más delicado, aquí hay secretos. Es como dicen por ahí, una cosa llevó a la otra. Esto fue, adrede, esto fue algo planeado, no solamente por personas importantes. Aquí me sale que fue persona, me pueden vetar hasta el video, personas muy, muy altas. Vamos a decirle así, importante, importante. ¿Qué hizo, lo que hizo, mis amores? Todo está calculado, planeado desde el año pasado. Esto es el comienzo, me dicen las cartas. Esto tenía que pasar y que el mundo se entere, como dice esta carta aquí. Ay, mis amores. ¿Por qué tiene que ver con las elecciones presidenciales? Con esto se lo digo todo. Ya le dije quiénes son los que están detrás de todo esto. Ustedes son muy inteligentes. Comenzó que sí hay tiente, pero siento y veo. Que van a venir cayendo justo por pecador. Esto van a venir, otras compañías van a venir cayendo. Y no vamos a terminar este 2024 en cuestión de los teléfonos, las compañías. Muy bien. Sí veo que viene algo, un apagón. Viene algo similar a lo que se vivió hace unos días atrás. Esto apenas comienza. Yo siempre le he dicho que lo están monitoreando, lo están vigilando, lo están monitoreando por todos los lados. Esto fue algo para tenerlo controlado por ahí. Alguna aplicación nueva, diferente. Van a decir la compañía, ah, que el teléfono trae una aplicación distinta, que la compañía está ofreciendo dicho paquete si usted hace esto. Como muchos dicen que son cinco dólares a veces para llamadas, el bloquear llamadas a muchas personas, income and costs como private y unknown. Aquí viene algo, aquí se está cocinando algo, que no solamente fue para la compañía de AT&T. Esto es mundialmente, mundialmente, mis amores, viene algo. Aquí viene algo muy fuerte. Va a haber un cambio en cuestión de la tecnología que por Dios de la vida. O sea, yo ya no voy a estar más callada, voy a romper el silencio. Muchos ya saben la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí viene todo. Ya muchos, ni vamos a estar hablando con operadoras, quien va a estar atrás de los teléfonos cuando reciban la llamada, son ya hasta los robots, la inteligencia artificial. Mira dónde vamos a llegar. Esto apenas comienza. Esto fue todo preparado porque viene algo más fuerte. En cuestión de compañías de teléfono, este 2024 no vamos a acabar todo bien. Ahí me incluyo yo porque yo también tengo que, pues, no puedo estar sin mi celular, ¿no? Por ahí se mueve todo. Más claro ni el agua. No siento que fue que vino una persona, vuelvo, lo he dicho, lo voy a repetir, aquella persona que a lo mejor estos cinco minutos se lo perdieron lo que yo estaba diciendo. no siento que fue un hackeador, que hackeó, pues, la compañía, fue un cyber attack, como dicen por ahí, un ataque cibernético para perjudicar qué, perjudicar a quién, agarrar qué información. Claro, si fue un ataque, pero de las mismas personas del gobierno. ¿Para qué? Para tenernos bien vigilados, para saber por dónde se le entre el algo al coco, como digo yo. Después de todo esto, ¿qué pasó? y ellos tengan, porque todavía están en veremos y hayan conseguido lo que querían, ahí es donde ya vienen, recuérdense, para los votos, para las personas, para poder controlar por ahí. Imagínense ustedes. Muchas personas hablamos por teléfono y texteamos, voy a votar por tal presidente, voy a votar por esto, conversaciones. Esta gente no se le va a ninguna, mis amores, hazte en cabo, hazte en cabo, como dice esta carta, la ruleta, mire cómo estamos girando. Están ellos haciendo de la suya esta gente y nosotros estamos, mis amores, cayendo en nuestra propia trampa. ¿Dónde vamos a llegar? Yo voy a terminar este video diciendo, con el mayor respeto que muchos se merecen, traten de guardar su información en alguna libreta, traten de no decir lo más mínimo en textos, en audio, no se perjudiquen. No están escuchando del otro lado aquellas personas. Con esto se lo digo todo, mis amores. Hagan las cosas calladas. Le doy consejo porque lo quiero ver bien a todos ustedes. Esto apenas comienza. Así como pasó esa compañía de AT&T, vienen otras compañías más. Y sí veo que este 2024 vamos a terminar con un apagón, la cual vamos a quedarnos, como dicen muchos por ahí, sin circuitos. Muchos dirán, mira, qué palabra. por unos más de cinco minutos, más de cinco minutos, lo que no se ha visto de día, se va a ir la luz, tremendo apagón, que no va a ser de noche aquí en Estados Unidos. Para esto, para ellos reiniciar todo. Esto apenas comienza. Ellos tienen que limpiar el sistema para entrar a otra cosa. Quitan una cosa para poner otra. Y fíjense ustedes que siempre viene algo así cuando vienen las elecciones. Con esto se lo digo todo. Aten cabo. Y aguas, como dicen. Atento a las conversaciones que ustedes van a tener. Mis amores, no todo por teléfono se dice. Si el video te gustó y fue de tu agrado, les invito a aquellas personas que se suscriban a mi canal si aún no estás suscrito. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba. Nunca lo de caer para abajo y que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Goodbye. Bye.